Si no saben cómo organizar una cena romántica para sorprender a su pareja este día de San Valentín, pues hoy aquí le vamos a decir cómo hacerlo para que todo salga a la perfección y puedan disfrutar de una noche bien bonita y especial en la tranquilidad de su hogar, ¿verdad, Dani? Así es, y este tema nos ayuda mucho a nosotros los caballeros, y para eso nuestra experta en decoración Imari Belandría nos dice cómo hacerlo. Bienvenida, Imari. Gracias, súper feliz de celebrar San Valentín con ustedes hoy. ¡Qué felicidad! ¡Feliz día, por supuesto! Vamos a tenerte acá con nosotros, Imari, y a ver, explícanos de una vez, ¿qué elementos necesitamos para poder decorar nuestra mesa de San Valentín y que nos quede bien bonita? Bueno, por supuesto, lo básico, como la vajilla, un plato base lindo, que lo pueden hacer ustedes, ya yo les he mostrado en otros segmentos cómo hacerlo, podemos tener una vajilla linda y hacerlo especial, es muy importante lo que voy a decir. A ver, dinos. Todo debe ser par, absolutamente todo lo que colocamos en la mesa. No queremos ni tres, ni uno, no, queremos dos. Luego dan para las señales. Muy importante, sí, dos platos, dos copas, lo que vayamos a colocar sobre la mesa, siempre muy importante el número dos para San Valentín. Oye, me surge una pregunta, ¿por qué es indispensable siempre tener velitas, rosas? Bueno, la calidez, la iluminación es súper importante en un momento como esto, que estamos en un espacio tan íntimo y especial. Algo que yo siempre les digo, si quieres sorprender, tal vez es el cómo hacen las cosas. Y puedes simplemente moverte dentro de tu casa. Regar los pétalos. Sí, eso sorprende muchísimo. O sea, el simple hecho de mover tal vez tu comedor a la terraza o al jardín, o montar la mesa en la habitación, o simplemente irse al coffee table de la sala y montarlo ahí. El simple hecho de hacer ese pequeño cambio, aunque estés usando las mismas cosas que siempre tienes en tu casa, pero hacemos esos cambios, ya es un cambio importantísimo. Bueno, y el color rojo es icónico del día de San Valentín, pero además de este color, ¿nos sugieres algún otro para que le variemos y tengamos como más diversidad en nuestra cena? Bueno, hay tendencia siempre hacia los rosados, pero yo creo que si lo estamos haciendo en casa sería bien combinarlo o coordinarlo con los colores que ya tenemos en casa. Ok. Aunque yo siento que el rojo nunca es el color. Oye, ven, de repente todos tenemos una sorpresilla, ¿no? Algo guardado, algo que viene en camino, algo que está por ahí escondido. ¿Cuál es el momento ideal para hacerlo? ¿Al principio del día, en la mitad, al final? Uno nunca sabe, yo la verdad siempre estoy perdida. Bueno, muy importante, depende de la sorpresa. Yo pienso que si es un regalo, un regalo especial de San Valentín puede ser al comienzo. Ok. Pero si es una gran sorpresa, como una petición de mano, como un ir más allá, algo muy, muy especial, definitivamente al final. Ok, sí, claro, como para ir creando, no sé, el momento romántico. Exacto, y llevando a la persona al mood que queremos que tenga al final. Me encanta. Y bueno, ya el lugar va a estar bien bonito, decorado, pero también importa cómo nos vemos nosotros, ¿no? Sí, bueno, si es una sorpresa, mi recomendación es que tal vez tengan un look o algo, un traje o, no sé, algún atuendo que nos coordina con el momento, porque la persona no sabe. La roca interior de repente. Y tal vez ve, sí, tal vez la persona viene del trabajo. Un cajito por ahí, rojo, negro, rosa, ¿no? Tal vez la persona viene del trabajo y va a ser sorprendida, entonces vamos a tenerle un traje o alguna cosa. Oye, ven, algo para mí importantísimo, en una cena y en todo este contexto romántico, algo afrodisiaco. Bueno, de eso se habla mucho, hay cosas como el chocolate, las fresas, los mariscos, pero para mí, sinceramente, el mayor afrodisiaco es el amor. Totalmente de acuerdo. Ay, qué bonito. Amar a esa persona, respetarla y que sea la única y la más perfecta. Ay, mira qué tenemos por acá. Para complementar esta mesa, les he traído una ensalada de pasta y los tragos que más temprano preparamos. Qué belleza. Pero, ¿por qué me lo pones lejos? No, 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 por favor, por favor, por favor. Pero me tienes que decir cuánto me quieres. Ay, yo te quiero muchísimo, muchísimo, mi chef. Yo creo que pasan las horas, el chef cada vez tiene menos ropa, señores, que es hasta el final, que en la tercera hora no sabemos qué vaya a pasar. Quédense. Se va poniendo más bueno.